Una inquietante mirada De amor por el reino Cálida y cruel, no, no puedo creer que pasó Que el misterio sensual de tu risa canje en que se apagó Brindo por esa ilusión De amor corteño Loco, puñal, dulce y fatal La nostalgia de un tiempo, pedazo de nosotros dos Y yo que pensaba que no me importaba Que una caricia podía borrar el color de mi ciudad El código oculto de esa mirada Es como una señal Y no puedo sacar Un deseo sutil que temblando me viene a buscar Un deseo sutil que se apagó Un deseo sutil que se apagó Y yo que pensaba que no me importaba Que una caricia podía borrar el color de mi ciudad El código oculto de esa mirada Es como una señal Y yo que pensaba que no me importaba el color de mi ciudad Un deseo sutil que temblando me viene a buscar Y yo que pensaba que no me importaba el color de mi ciudad Y yo que pensaba que no me importaba el color de mi ciudad Y yo que pensaba que no me importaba el color de mi ciudad